En este libro lo que va a encontrar básicamente es mis vivencias y convivencias con el pueblo inuit a través de diferentes expediciones que he llevado a cabo en el Ártico. También el relato histórico de los primeros hombres blancos que llegaron al norte de Groenlandia y contactaron con un grupo inuit que había estado aislado. Y también encontrarán la historia de Groenlandia. Las tres cosas aquí en España son novedosas porque jamás se ha escrito algo relacionado con este tema. Los poetas del Ártico son los inuit que antiguamente improvisaban canciones y poemas para solucionar sus conflictos internos excepto el asesinato. Eran canciones o poemas que nacían con la creación y morían con el silencio. Humildad, hospitalidad y adaptación.